Me llamo Cecilia Vargas Retamal, soy dueña de casa, tengo dos hijos adolescentes y vivo en Reñaca Alto. Yo me llamo Fernanda, tengo 17 años, voy en tercero medio en el colegio Alborá de Curauma. Mi nombre es Pablo Enríquez, tengo 23 años y soy estudiante de periodismo de la Universidad Católica acá en Valparaíso. Mi nombre es Polet Vicencio, soy cabildana, resido en Valparaíso hace 9 años. Mi nombre es Ángel Herrera, tengo 24 años, soy psicóloga. Hace varios años la que empecé a escribir poesía, pero solo por afición. Yo principalmente me dedico a más dibujar, pero hasta los 16, 15 años escribía. Mi relación con la literatura en sí, yo creo que nace ante todo, ante mi deseo de alguna forma, de todas mis predicciones y sueños que tenía, imaginación ante todo, poder patentarlo de alguna forma. Creo mucho en el sentido de la eternidad, un poco como de inmortalizar las situaciones. Nunca me había aventurado a escribir, la verdad. La primera vez que escribí fue precisamente para Valparaíso en 100 palabras, pero desde el año pasado. La verdad es que desde pequeña siempre me ha gustado escribir, pero nunca me había atrevido a posturar un buen curso. Siempre me ha gustado escribir cosas para mí, no para los demás. Participé el año pasado y no tuve ningún resultado. Y este año también participé porque encuentro que el poder de síntesis es muy bueno en este concurso. Me llevo muy bien con mi profe de lenguaje y ella siempre me ha metido en hartos concursos a participar. Ante todo, es mi deseo de poder o de estar constantemente tratando de escribir. Si bien soy una persona que tiene una facilidad, digamos, verbal, hay algo en la escritura que le da un toque más significativo para mi pueblo. Esquival porque siempre a mí me ha maravillado. Siempre, desde que llegué a Valparaíso, me he dedicado siempre a recorrer las diferentes zonas turísticas, los cerros, el flan. Siempre me ha gustado mucho Valparaíso con todo lo místico que es. Tenía un conocido que había postulado hace dos años atrás, pero a Santiago en Cien Palabras, y me contó que había ganado, entonces él me incitó a que yo participara en Valparaíso Cien Palabras. Conversando con una amiga un día sobre el dicho que las mujeres de Valparaíso son las que tienen las mejores piernas por tanto subir escala. Y el cuento mío tiene una segunda lectura clara. Doña Julia es la protagonista. Y ella reclama porque dice que saco con tener las mejores piernas, las piernas más bonitas de Valparaíso y el sacrificio que significa. Yo cuando era más chica siempre venía con mi papá a ver a la casa de mi abuela aquí abajo. Y siempre nos pasaban distintas cosas y por eso me inspiré en escribir que jugaban a la pelota y cosas así en el cigarro. El título de mi cuento es La Terraza de los Cabros y está inspirado completamente en la terraza de mis amigos que quedan a la espalda del Cerro Monja. Y tiene que ver con nuestro diario vivir cuando estamos juntos, cuando discutimos, cuando nos queremos y vivimos juntos como amigos. Bueno, yo recurro mucho a este paseo, bueno, por la vista, por los fines de semana siempre hay artistas, hay aquí gente que viene a mostrar su arte. Como es Valparaíso en Cien Palabras, recordé un evento súper importante en mi vida que se asocia con el cuento y la verdad es que eso me inspiró. Cuando me llamaron de plagio me quedé en silencio porque no sabía de qué me estaban hablando. Lo encontré como raro, pero emocionante igual porque yo nunca he sentido como que soy muy buena en el área como más humanista y yo soy muy científica. Me causó harta gracia y nada, fue como, me sentí súper halagada ante todo. No lo voy a creer, hablaba por teléfono y no me lo creía, cada palabra no me lo creía. Valía eso, mucha emoción. Y cuando contesto y me dicen que había quedado entre los cinco mejores, esto a mí fue como una bipolaridad extrema y estaba súper contenta. Es una buena iniciativa porque es una forma de llamar la atención sobre distintas formas de vida de Valparaíso. Porque yo creo que toda la gente que vive acá como que tiene un cariño con Valparaíso. Entonces igual eso, aparte que no es como con un lenguaje tan formal y cosas así, entonces uno se puede expresar como de forma así como más continuada. Creo que es una buena iniciativa porque finalmente lleva a las personas a querer inspirarse y potenciarse en sí, cacha. Valpo en 100 palabras yo creo que es buena iniciativa para que la gente pueda plasmar toda la vivencia y todas las anécdotas que se pueden provocar en las calles porteñas. Es súper innovador y positivo para aquellos que no pueden verbalizar y sí llevarlo a la escritura. Gracias. 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 Gracias.